¿Qué es la construcción de vivienda? Otras son planes Fonavio, directamente el Procrear, que es un plan nacional. Después tenemos la ayuda solidaria de los vecinos para la reparación, ampliación y refacción de la vivienda. Y bueno, estas son entregas semanales. Bueno, hoy procedimos a un grupo de más de 30 vecinos a entregarle los materiales, especialmente porque, bueno, viene la época ya, se empiezan a sentir los primeros fríos y es necesario con distintos materiales de construcción para que puedan ampliar su vivienda o directamente puedan arreglar algún problema en los techos, especialmente. Así que muy contento de poder tener la posibilidad presupuestaria para poder ayudar a los vecinos de Paraná, más o menos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!